Hoy les voy a mostrar como hacer un collar así como este. Para ello vamos a necesitar dije, ganchos, separadores, conectores, cadena, argollas y las pinzas. Lo primero que vamos a hacer es tomar una cadena de 12 centímetros y una de 2 y medio para unirlo con una argolla. Vamos a abrir la argolla y vamos a poner las dos cadenas. Vamos a hacer esto 12 veces. Una vez tenemos las 12 cadenas vamos a tomar 6 y vamos a tomar un separador para pasarlas a través de él por la parte más larga. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el conector y 3 argollas para unir de 2 cadenas en cada uno. Tomamos las pinzas, abrimos la argolla y vamos a pasar primero una cadena, luego el conector y después la otra cadena. Después de haber unido las otras argollas con las cadenas vamos a tomar el otro separador y vamos a meter todas las cadenas a través de él. Ahora lo que vamos a hacer es abrir una argolla para pasarla a través de todas estas cadenas. Cerramos y ya tenemos nuestro primer segmento. Este segmento lo vamos a repetir dos veces para tener nuestros dos lados del collar. Luego vamos a tomar 3 argollas y las vamos a unir entre sí. Una vez tengamos este vamos a tomar nuestro dije y con otra argolla lo vamos a unir a la argolla central. Una vez tengamos las dos partes del collar y el dije vamos a unirnos a través de las argollas con los conectores. Para finalizar vamos a coger dos cadenas de 8 centímetros y las vamos a unir a las argollas finales. Para terminar lo que vamos a hacer es poner el gancho con dos argollas. Y ya aquí hemos terminado el collar, espero puedan hacerlo y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!